bueno amigos en estos momentos ya es para que ustedes estén pensando la inversión que tienen ahorita mismo a qué precio están dispuestos a detener un centavo que si están dispuestos a detener un centavo vamos a poner un ejemplo de 100 dólares que se meta ahorita mismo o sea que inviertan ahorita mismo a este precio que estamos viendo ahorita mismo que son tres ceros con dos siete con a enterra classic que está arriba 51% hasta ahorita a esta hora que estoy haciendo el vídeo casi ya más de las 11 de la noche estamos viendo que todavía está arriba está está arriba está skyrocketing o sea que está subiendo el precio de la moneda poco a poquito 100 dólares de inversión si uno entra ahorita con 100 dólares de inversión y esperas hasta que llegue a un centavo vamos a suponer a un centavo no nos vamos a un dólar sino a un centavo 100 dólares hoy día de inversión más o menos te daría una cantidad aquí lo tenemos ya más o menos te daría una cantidad de 440 mil monedas o sea no son todavía ni medio millón de monedas ni son todavía un millón de monedas para que tú tengas un millón de monedas necesitarías invertir más de 230 o 150 dólares ahí mismo para que llegue a ese millón de monedas de terraclass y mientras el precio esté subiendo más más va a ser la inversión para agarrar ese milloncito de monedas si no aprovechaste a comprarla cuando el precio estaba entre los cuatro ceros que estaba más barato entonces ahorita va a ser más más trabajoso agarrar ese millón de terraclass y porque el precio está ahorita arriba 100 dólares de inversión 440 entonces tendrías que invertir más o menos unos 235 dólares más o menos para agarrar ese milloncito de monedas para todas las personas que ya tienen ese millón un poquito más de ese millón sigan deteniendo bien fuerte porque van a ver más ganancias si esperan hasta que llegue al precio de un centavo no estamos diciendo que va a llegar ahorita mismo para que llegue a ese precio si viste el vídeo anterior que pusimos por ahí que puse ahorita hace ratito si llega el market cap de terraclass y le llega el market cap de terraclass y de bitcoin si le llega a ese market cap entonces estaría ya entre los más de 10 centavos entonces falta todavía mucho con ese con la circulación de supply que tenemos 5.8 trillones de monedas son bastante monedas todavía comparación a la que tiene bitcoin ahorita mismo si terraclass y reduce ese supply y nos quedamos entre los billones unos 800 billones entonces podría ser más de un dólar de valor si alcanza el market cap que tiene ahorita bitcoin que es más o menos 700 más de 700 billones de dólares de market cap ahorita mismo pero vamos a ver cuánto serían 100 dólares a un centavo hay que estar pensando ya en todo eso amigos y aquí está miran 440 mil monedas de terraclass y si esperas hasta que llegue a un centavo estarías haciendo más o menos 400 4401 dólar ese sería el valor de la moneda entonces cuánto tú estarías haciendo de cuántas veces más estarías haciendo más o menos ahí vamos a ver aquí vamos a ponerlo igual vamos a ponerlo entre los entonces estarías haciendo más o menos 44 veces más o sea tu inversión será 44 veces más de lo que tú ya hayas invertido o sea estamos hablando ya de 44 mil 401 dólares pero estamos hablando de la cantidad que se compró con el precio de los 3 ceros con 2 o sea son 440 mil monedas que estarías así pero si tú esperas hasta que llegue a tan siquiera mínimo a un centavo entonces cuánto estarías haciendo estarías haciendo más a 10 centavos estarías haciendo ya 44 mil mientras llegue más arriba entonces verás un poquito más 50 centavos estaría llegando más o menos estarías haciendo o el valor serían ya 220 dólares si llega a un dólar más o menos no estarías haciendo ese millón de dólares porque no tienes un millón de moneda entonces estarías haciendo 440 mil dólares si llega a un dólar supongamos que llegue a los 2 dólares con 3 centavos entonces ya estarías viendo ese millón de dólares si llega a ese precio con solamente 100 dólares de inversión así que ahorita mismo lo que tienen que estar haciendo ya pensando pensando en el futuro y pensando como piensan los ricos los millonarios cuando invierten en monedas que están pensando con precios a largo plazo no importa el tiempo que se tome si están invirtiendo solamente una pequeña inversión entonces hay que dejar esto que suba más adelante mientras más monedas tengan el precio o el valor o el precio que tú tengas ahí mismo y también las ganancias van a ser un poquito más que te pareció ese ejemplo amigos o sea que no tiene nada que ver del supplies de todo dependiendo lo que tú o cuántas monedas tienes ahorita mismo si estás comprando ahorita mismo monedas ahorita que está arriba o sea es una es como se dice es un es arriesgado seguir comprando ahorita mismo pero si estás pensando en detener hasta que llegue a los 2 ceros o un centavo entonces cualquier precio es bueno para que uno siga llenando sus bolsas incrementando esa posición pero mientras el precio esté más barato uno recibe más monedas al momento que uno le pone la misma cantidad pero 100 dólares llegando a un centavo entonces estarías haciendo más o menos esos 4 mil dólares de ganancias si quieres más entonces tendrías que estar invirtiendo un poquito más incrementar tu posición o pasar más de un millón de monedas si eso es lo que tú quieres hacer así que vamos a ver qué pasa amigos este año ya empezando el 2024 hasta el 2025 para ver si ya empezamos ese bull run que ahorita pues se está viendo que está empezando todo eso bitcoin también todavía con los 40 mil dólares será que ese es el comienzo del bull run que estamos empezando qué es lo que piensas tú déjame saber en el comentario de aquí abajo que venimos con mucho más videos vamos 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 Gracias.